El barco pirata El barco pirata Llena de mi alma cariño mío venga a darte cuenta Como he quedado desde ese día en que te vi partir Y si no vienes seguramente aquí no me encuentras Si lo que pasa es que yo sin ti no puedo vivir Tú no te fuiste con la intención de dejarme solo Hoy me recuerdo y estoy seguro que volverás No me da pena decirte Diana que yo te lloro Y si no vienes puede matarme la soledad Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que recibe y ruegue por mí Díganle a Diana que recibe y ruegue por mí Díganle a Diana que me fui 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 Díganle a Diana que me fui